Precisamente en referencia a este congreso, platicamos con asistentes y universitarias sobre la importancia de la participación de las mujeres en los temas de tecnologías de la información. Escuchemos lo que nos dijeron. La tendencia que hay actualmente es más a las tecnologías. Todo bien el mundo digital está abriendo una gran puerta para utilizar o emplear todas estas herramientas a maximizar todos los recursos que tenemos en la sociedad. Entonces, el enfoque va hacia lo digital. Y definitivamente este tipo de actividades conlleva a que aperturemos nuestra mente y nuestro conocimiento para eso. Y enfocándolo a las mujeres, abriéndole la puerta a esa brecha de género que tenemos actualmente, pues es una parte muy importante que tiene. Así es, esa es parte del empoderamiento que tenemos actualmente. El visibilizar también el trabajo que tenemos nosotras las mujeres dentro de la tecnología o del mundo digital. El cómo también nuestra perspectiva va abriendo pasos a que esto se vaya generando o creando contenido de mayor impacto a la sociedad. Muchos años atrás las niñas a casa y los hombres a la escuela. Posteriormente, no, las niñas a las actividades o las carreras de humanidades. No, ahora tenemos que, desde estas nuevas generaciones, cambiar esa idea. Tenemos ese potencial, tenemos las mismas capacidades. Y como bien decía nuestra segunda ponente, si queremos, podemos. Tenemos esos mismos derechos, esas mismas posibilidades. Este tipo de eventos es muy importante para que hoy en día las mujeres tomen en cuenta este tipo de carreras, como bien comentaban nuestro rector. Anteriormente las mujeres no éramos tomadas en cuenta, ¿no? Pero hoy en día con estas carreras que son un boom, ¿no? La tecnología es la oportunidad que las mujeres estemos inmersas en este tipo de actividades. Y sin duda alguna, pues sabemos que en el mercado laboral son de las carreras mucho más, este, que son mejores pagadas. Entonces, es muy importante que voltemos a ver este tipo de áreas, ¿no? E invitarles a las niñas y a los jóvenes allí en casita de que tomen en cuenta las carreras en tecnologías, porque son las que están en barguandia. En el marco del Congreso Internacional de Empoderamiento en TI para Niñas y Mujeres Tecnólogas a Escena, se impartieron diferentes conferencias. El tema de la tecnología y la programación requiere de mucho inglés. Incluso, lo que logran los modelos de inteligencia artificial es precisamente que el lenguaje natural se pueda volver codificación. Así lo dijo la directora de Modernización Administrativa del Gobierno del Estado de Tabasco, Alejandra Casanova Priego, durante la conferencia Explorando la Evolución del Gen AI, que impartió durante el Congreso Internacional de Empoderamiento en TI para Niñas y Mujeres Tecnólogas a Escena, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pasamos de redes neuronales convencionales al modelo de arquitectura del Transformer, gracias a este Attention is all you need, que es generado por Google y por la Universidad de Toronto. Ustedes lo pueden encontrar en internet, busquen Attention is all you need y van a encontrar en el 2017, que se genera toda esta idea del Transformer, que es el Encoder y el Decoder. Este mismo día también se impartieron las conferencias una serie de eventos afortunados por Mauren Barahona, Mujeres y Tecnología en un Futuro Brillante por Mayra Zurita Rivera, así como Descubrido el Camino a Través de la Ciencia y la Tecnología, Una Historia Steam por Carmen Díaz, Novelo y Comunicación de la Investigación y su Asociación con la Tecnología por Karina Concepción González Carrera, entre otras. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, Praradi TV, UJAT Noticias.